Desde el inicio de la Administración Pública, que encabeza Tatiana Ángeles Moreno, se dio un giro significativo en el ámbito cultural, y gracias a esto, desde principios de 2023, la Dirección de Cultura del Municipio lleva a cabo el proyecto Encontrarte, reactivando tus espacios culturales, mismo que contempla la presentación de actividades artísticas, musicales, literarias, entre otras, dando a conocer el talento actopense a todos aquellos que visitan la ciudad del convento. Durante el próximo fin de semana, que es del 21 al 23 de abril, se tendrán diversas presentaciones para el deleite de todas las familias actopenses y turistas que visiten el municipio, por lo que el viernes 21, en punto de las 17 horas, Tizu, Cuarteto de Guitarras en el Portal de Peregrinos, sábado 22, a partir de las 16 horas, se presenta la chelista Zaira Gómez, y a las 17 horas, danza, música y pasarela a cargo de Shalo, en la conocida Plaza Juárez, cerrando el fin de semana de actividades culturales, el domingo 23 a las 13 horas, disfruta y aprende en la clase de cumbia, a las 14 horas, diviértete en la presentación del estudio de danza de Carmen Vázquez en Plaza Juárez. Ángeles Moreno seguirá impulsando el talento actopense y así continuar posicionando al municipio de la Cuarta Transformación como la capital cultural de Hidalgo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.